Desde el año 2001 el restaurante Patagonia ofrece su estilo gastronómico único en la zona minera más potente del país. Especialidades en finas carnes, pescados y mariscos, además de una notable y distinguida cava de vinos, son los ingredientes perfectos para una experiencia inolvidable. Y a los que no nos conocen, bueno, decirles que van a vivir una experiencia en cuanto al gusto y la atención, maravillosas desde mi punto de vista, en el sentido de las carnes, tratamos de manejar la excelencia en atención también y yo creo que ese, en el fondo, fuera de venir a degustar un plato, también es venir a vivir una experiencia. La calidad de la atención es súper personalizada acá en el Patagonia, de hecho una de las cosas que nos gustó como familia era precisamente la atención que tenía el restaurante, aparte de su buena gastronomía. Siguiendo con el recorrido gastronómico por la ciudad, nos encontramos con el restaurante Manhattan, que con un estilo más sobrio, se hace notar por su clase, distinción y atención personalizada. Nuestra comida es básicamente una cocina internacional, no nos abocamos solamente en un tipo de gastronomía, tenemos comida típica chilena, tenemos comida oriental, tenemos comida peruana, tratamos de ser tailandesa, tratamos de ser un mix de todos los platos y de toda la gastronomía internacional en general. La labor mía de acá es como jefe de salones, jefe de garzones, ya recibir el público, atenderlo lo mejor posible que sea y tratar de acoger, digamos, a los nacionales y gente que viene extranjero, darle una mejor acogida a nuestra ciudad. Hacia el sector oriente de la comuna se encuentra Tierra a la Vista, que destaca por su arquitectura imponente y atractiva. Un delicado espacio que invita a disfrutar de novedosos platos de la cocina internacional junto a una variada carta de vinos. Nosotros en la línea gourmet tenemos una amplia variedad de productos, carnes, pescados, masa. En general la línea gourmet, nuestros platos principales, yo diría que el que más se vende acá es la langosta, el atún de Isla de Pascua, el guayú, ciervo, el pato. Finalmente llegamos al centro de nuestra ciudad, donde se encuentra el conocido restaurante Paladar, que ofrece de lunes a viernes menús en la hora de almuerzos que van desde los 3.900 pesos. Mira, en realidad la gente que viene para acá es generalmente gente administrativa, la gente que trabaja en los bancos, oficinas y gente también de mineras. Dentro de acá está el lomo carta, que es un lomo grillado en salsa cibulet con un puré rústico y unas alcachofas almerqués. Después le sigue un ceviche de pulpo, le acompaña su leche de tigre y hoy día como menú teníamos unas quesadillas paladas. Comedores con la mejor atención, calidad y hospitalidad del norte de Chile, donde las carnes son deliciosas y sus cabas de vinos irresistibles.